Pues ha sido muy complicado, sobre todo las dos primeras semanas ha sido una locura el encontrarte con tu pueblo, con tu barrio, todo cambiado después de tantos años encerrado, aunque estás ahí en una bola de cristal, pero fuera de esos muros la vida continúa y la verdad es que el cambio es un choque muy grande. El día a día, yo desde el principio he intentado mantener un mismo ritmo y ese ritmo consistía en intentar salir lo mejor posible físicamente, pero también psíquicamente y aprovechar el tiempo, que por lo menos la neurona esa que nos quede que no se vaya de vacaciones. Entonces el día se componía en hacer deporte, cuando salíamos al patio, que teníamos solo cuatro horas de patio y las aprovechaba todas en hacer deporte y luego el resto del día que pasas en la celda, pues a estudiar, a escribir y aprovechar ese momento. El apuntarme en bellas artes ha supuesto hacer no solo trabajos, como habéis visto, sino ir también desarrollando esa capacidad que muchas veces la tienes ahí y no sabes que la tienes. Es un poco salir también de ese cuartucho que es la celda, te ayuda a desarrollar lo que tú puedas soñar, lo que tú puedas pensar, te ayuda también a comunicarte de alguna manera con las demás, porque el arte es prácticamente comunicación. Yo en el pájaro hago paralelismo con lo que es su escalarría. Es un pueblo pequeño, como un pajarito, que cuando lo ves, lo ves débil, lo ves algo frágil, pero que encierra en su corazón, en su ser, como pájaro, encierra una energía enorme. Cuando nos quitaron la UPV, la posibilidad de estudiar, mandamos una carta al decano, porque creíamos que es una injusticia, creo que es una injusticia, que un alumno, por el mero hecho de ser preso de aquí o de allá, te quite las opciones de seguir estudiando en tu universidad. Es tu familia y luego los amigos. Como te he dicho antes, en las visitas son ellos los que son referentes, los que te traen noticias de tu casa o de tu barrio o de tu pueblo. Entonces esos son los referentes. También en el aspecto humano hay referentes como ahora que ha muerto Neson Mandela, pues Neson Mandela. Y es un referente muy importante porque ahora están haciendo una caricatura de Neson Mandela, pero Neson Mandela, además de ser militante y de haber luchado como intentamos hacer los demás, pues en el aspecto humano también ha sido muy enriquecedor. Pero yo creo que Neson Mandela, si ha sido tan enriquecedor como referente humano, ha sido porque la cárcel, al igual que me ha pasado a mí, le ha enriquecido. Porque es una experiencia tan vital, tan al límite, que solo tienes dos alternativas, o hundirte o salir enriquecido de esa experiencia. Ha sido muy difícil. La cárcel no facilita precisamente las relaciones familiares ni de amigos. O sea, te pone una intervención de comunicaciones que lo que intenta es cohibirte e intenta controlarte tu relación de amistad con los tuyos. Mi primer contacto con él fue cuando ya tenía tres años. O sea, lo conocí ya que andaba por ahí. Y la verdad que ha sido lo que peor he llevado en toda esta historia de tantos años porque, no sé, yo me sentía padre de él, me sentía con ganas de participar en su educación, de participar en sus juegos, de participar en su vida. Y eso no lo puedes hacer. No se intenta recuperar el tiempo pasado, pero sí que ha sido ese reencuentro que nunca se había producido en casa, en el hogar. Y el levantarte todas las mañanas es bastante dormilón, pero bueno, yo voy a su cuarto, le doy un abrazo, le despierto, le toco las narices un poco y luego nos vamos los dos juntos a correr. Entonces está siendo una experiencia increíble, o sea, maravillosa aún. El poder estar con el crío, bueno, crío, 27 años tiene, o sea, de crío nada, pero el poderle abrazar, no hay un cristal en medio, no hay un tiempo que pasa y que tienes que aprovecharlo al límite, ¿no? Estás aprovechando al límite, pero sin esa muga, ¿no? Sin esa frontera de un tiempo límite. Se ha mantenido un hilo conductor, ¿no? Que hace hacer un poco como aquel famoso que estuvo preso y que, bueno, estaba dando clases cuando le detuvieron y cuando volvió a clase empezó a decir, bueno, como decíamos ayer, tal, 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 tal. Pues lo mismo hemos hecho nosotros, ¿no? Pues lo mismo, o sea. Gracias.